Ahora vamos con J. Michael Walker, un pintor muy distinguido. He visto que tocas varios temas de los que tienen que ver con la cultura de México. ¿Sobre qué periodo de la historia de México te gusta trabajar o te interesa? Me ha llamado la atención el arte colonial de la época virreinal. Dado que ese fue el momento en que dos culturas muy opuestos se chocaron y tenían que hallar una cultura nueva. Y creo que esta explosión de ideas y de encuentros nos dio un arte muy fuerte, bastante profundo de sentimiento, de color, de interpretaciones. Y es la época que más me ha interesado explorar en mis cuadros de santos, en el arte que se nota aquí en la pared de mi estudio.